Y al igual que cualquier persona que tiene un negocio, tributa, paga sus impuestos y lleva sus cosas en orden, pero nos damos con la sorpresa que SUNAT pretende cobrarnos o pretende hacer un cobro de impuestos bajo supuestos no reales. Entonces estoy haciendo este programa en compañía de Victoria justamente para poder enseñarles y poder comentarles mi caso real y que ustedes puedan ver que a cualquiera le puede llegar una fiscalización de SUNAT, un requerimiento, y no necesariamente lo que SUNAT diga es ley. Ustedes tienen todo el derecho de responder, ustedes tienen todo el derecho de ejercer su defensa para que SUNAT no les cobre lo que supuestamente ellos pretenden cobrar. En mi caso particular a mí me llegó ya en el mes de marzo una notificación y la pretensión inicial de SUNAT era cobrarme impuestos por un millón doscientos mil soles. Algo que como a cualquier persona le cae como un baldazo de agua helada y te sorprendes y dices oye ¿en qué estamos? ¿qué está pasando? O sea un millón doscientos mil. ¡Wow! No hay forma. Entonces es ahí donde yo volteo y digo reacción y digo ¡Ah! Pero yo tengo acá a la especialista Victoria Espinoza que me ayuda siempre y juntos comenzamos a ver el caso y Viquicita justo está acá para comentarnos qué es lo que venimos haciendo durante estos meses en cuanto a la defensa del caso frente a SUNAT y cuáles fueron nuestros resultados para que vean que cómo podemos transformar en mi caso particular muy contento porque transformamos supuestamente un millón doscientos mil que SUNAT quería cobrarme en cero punto cero 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 soles. Entonces Viquicita muy buenos días te agradezco tu presencia por favor ilúzcanos. Muchas gracias. Muchas gracias Giovanni. Como dices este es un caso particular real. Existen muchos supuestos, realidades diferentes ¿no? Y cada esquelet situación va a tener una respuesta dependiendo de la realidad de cómo pasó y por qué o cuál es la fuente para poder acreditar sobre los depósitos ingresados a nuestras cuentas de ahorro. En este caso particular de Giovanni Verona, como bien lo dice el gerente general de la empresa del Grupo Verona y efectivamente para poder hacer el buen funcionamiento de la empresa depositaban dinero a sus cuentas de ahorro ¿no? Que no lo usó, no lo aprovechó, sino fue un intermediario para poder hacer adquisiciones o el tema de compras de monedas de diferentes tipos de soles, tenía que comprar moneda dólar y así ¿no? Diferentes motivos por qué se le pasó el dinero a su cuenta. Y es lo que SUNAT pretendía ¿no? O indicaba que oye para mí son rentas de trabajo Giovanni, por lo tanto págame el 30% entonces vamos a iniciar ¿cómo es el procedimiento de respuesta de esta esquelet situación? Esta primera notificación de esquelet situación fue notificada el 10 de marzo ¿sí? Donde SUNAT indica ¿no? Y siempre tienen que revisar y leer muy bien qué periodo SUNAT está revisando. En este caso es 2018 sobre la renta que SUNAT decía para mí son rentas de trabajo 30-73 y tendríamos que presentar el 17 de abril el descargo. El descargo ¿qué viene a ser? Básicamente acreditar cada depósito o transferencias realizadas a la cuenta de Giovanni en qué? ¿Cuál fue el motivo o el origen de ese dinero? Y fue demostrado presentando cada liquidación del dinero recibido de la empresa a Giovanni Verona demostrando que fue para el buen funcionamiento de la empresa y no para su aprovechamiento o uso personal y mucho menos por servicios no declarados ¿sí? Entonces, la primera fecha fue para presentar el 17 de abril. Cabe señalar que esta esquelet situación es por la fuente de información que utiliza SUNAT que es el ITF. SUNAT maneja muchas fuentes de información. En este caso en particular, de esta esquelet situación, es por el ITF. SUNAT utilizó esa fuente de información. ¿Y qué banco reportó? Fue el Continental, uno de los bancos que reportó. Entonces, hay que ir lo primero. ¿Sí? Dime. Vicky Cita, perdón para aclarar para que las personas puedan entender. Cuando Vicky hace alusión al ITF, el ITF no es otra cosa que los movimientos que nosotros tenemos en nuestras cuentas del banco. Las personas que tienen negocios, al igual que yo, que somos empresarios, en los movimientos los hacemos a través de nuestras cuentas bancarias y puede pasar que a veces nosotros hacemos compras o hacemos pagos a nombre de nuestras empresas. El movimiento de la plata no se hace a través de la cuenta de la empresa como tal, sino que a veces lo hacemos a través de nuestras cuentas personales porque suele pasar también que a veces un cliente, por la confianza, nos deposita a nosotros o porque a veces estamos en alguna provincia y hacemos el gasto nosotros directamente como dueños de la empresa y lo que hacemos son reembolsos o hacemos compras a nombre de la empresa de acuerdo a los activos que vayamos necesitando. Pero eso, si bien es cierto, la zona se entera por el ITF, no quiere decir que sea un ingreso propio ni que sea una ganancia de uno. Tú estás representando a tu empresa y por ende, si eres bien asesorado o buscas a Vicky Cita o tienes tu propio contador interno, pues tu defensa tiene que ir en ese sentido. Tú estás haciendo esos movimientos a nombre de tu empresa. Para dejarlo claro, para que lo puedan entender. Continúo de Vicky Cita. Gracias. Claro, entonces la fuente de información que hace el ITF que van a ser el impuesto a las transacciones financieras fue qué banco reportó a SUNAT sobre esos ingresos que tuvo Giovanni en sus cuentas. Uno de los bancos fue el Continental y varias entidades financieras. Sin embargo, también es una realidad que para que nos puedan entregar los estados de cuenta, porque la idea de esta solicitación es por cada ingreso que tienes, tengo que presentar un documento, acreditarlo, ¿sí? Pero a veces la mente es frágil. ¿Qué movimiento será? Hay que pedir, solicitar los estados de cuenta. Entonces, esa proporción de estados de cuenta tiene un lapso de tiempo que ya escapa de nosotros como contribuyentes. Entonces, cabe señalar que no llegamos al 17 de abril y no se llegó a presentar. Presentamos una primera prórroga, pero como no teníamos todos los documentos, SUNAT dijo no dar lugar. Y lo que fue, lo que dijo, bueno, antes de pasar al cierre de la primera esquela, este es el monto que Giovanni indica, ¿no? Un millón doscientos cuarenta y siete mil. Eso es lo que Suna decía, para mí, tienes una inconsistencia patrimonial. Hay que señalar que cuando es una inconsistencia patrimonial es porque tienes un aumento en tu patrimonio, que puede ser una compra de un inmueble, compra de un vehículo o depósitos en tu cuenta. Un incremento patrimonial que no guarda relación con las rentas que declara, es lo que indica Suna. Pero, sin embargo, vamos a indicar que no es un incremento patrimonial. Básicamente, es un dinero ingresado a la cuenta para poder hacer adquisiciones a nombre de la empresa. Entonces, por un millón doscientos cuarenta y siete mil es lo que Suna decía, tienes un ingreso omitido como renta de trabajo y págame un impuesto. Sin embargo, aquí Vicky Cita hacer una salvedad, ¿no? Para que la gente lo tenga claro, ¿no? Para que las personas que nos siguen lo tengan claro. No necesariamente el monto que indica Suna es el monto que tú vas a tener que pagar. No tienes por qué darlo por aceptado. Tú tienes todo el respaldo de la ley para hacer tu derecho. Y la mejor defensa que tú tienes son tus documentos. Los vouchers del banco, las transferencias, tus estados de cuenta. A mí me pasó un caso muy particular que, si bien es cierto, mi inconsistencia era con el BBVA. Cuando yo me apersoné al BBVA para pedir mis copias de mis estados de cuenta, el BBVA, si bien es cierto, me hizo llenar una ficha, me atendieron, todo. Pero se demoró más de un mes en darme los estados de cuenta. Supuestamente te los daban en tres días. Volví a los tres días, me dijeron que todavía no. Volví a la semana, me dijeron que todavía no. Me pasó que se venció mi primer vencimiento de fiscalización. De ahí tuvimos que pedir una prórroga. También pasó lo mismo. O sea, no me dieron mis estados de cuenta en tiempo. Me los dieron después de casi un mes, donde finalmente con un escrito adicional pudimos presentarlo y Zunato va a bien considerarlos porque eso era el mejor sustento. A lo que voy es que ustedes tienen el mismo derecho de defensa. Los mismos tiempos. Ustedes busquen al especialista. Pueden, si gustan, pueden buscar acá. Nosotros en Grupo de Verona tenemos buenos especialistas. Si tienes un contador de confianza, busca a tu contador, a tu abogado de confianza, pero ejerce tu derecho a la defensa. Haz valer tus derechos. No pretendas o aceptes a ciegas lo que Zunato pueda pretender cobrarte. Tranquilamente tú le puedes ganar. Continúa, Viquicita. Disculpa. Listo. Gracias. Entonces, como dices, no llegamos a la fecha por no contar con los estados de cuenta y Zunato cierra la primera solicitación donde indica que el contribuyente no presentó la información y que ya fue ganador de una multa del 0.3 del ingreso de neto del 1.247.000. Y esta es la multa, ¿no? Según el Código Tributario, por no proporcionar la información o documentos que sean requeridos por la ZUNAT, es el 0.3 de los ingresos netos. ¿Y cuánto hubiese sido? En este caso es de 3.741. ¿Y por qué lo estamos recalcando? Porque a veces muchos clientes vienen cuando ya tienen notificada la resolución de multa. ¿No? Inclusive cuando ya la cuenta están embargadas. Han venido muchos clientes que dicen, Victoria, tengo la cuenta embargada. Pero yo no le debo nada a la ZUNAT. Y cuando haces una revisión, encontramos una resolución de multa. ¿Y por qué fue esa resolución de multa? Porque no se presentó y no se proporcionó la información de una esquelicitación. Sin embargo, también existe el régimen de gradualidad. Que en esta esquelicitación indica, mira, ya tienes una multa latente, pero lo tienes. Te voy a hacer llegar otro requerimiento, otra esquelicitación, reiterando el pedido de información. Pero si en caso tú en el segundo no me presentas, así sea porque no tengas los estados de cuenta o X, no me presentas la información, sí te notifico la resolución de multa y comienzan las medidas de embargo por la falta de pago de esa resolución de multa. Entonces una dice, ok, tienes una multa de 3.741. Pero a la vez también ya, como bien Giovanni lo indicó, ya ZUNAT, acabamos determinado cuánto ZUNAT pretendía que le pague de impuesto a la renta por ese supuesto ingreso de trabajo, que viene a ser del 1.247.000 por el 30%, 374.000, más una multa por el 50% de tributo o del ingreso emitido, de 187.000, dando una suma de 561.000. Eso es lo que ZUNAT pretendía, es lo que ZUNAT asume que son ingresos no declarados, más los intereses respectivos sobre después del vencimiento de la DJ anual de 2018, esa vez no se hubiese duplicado fácilmente. Entonces es muy importante de ejercer nuestro derecho de defensa, de presentar nuestro descargo con documentos de asientes que acrediten ese sustento que nosotros estamos indicando en el descargo. Aquí están nuestras segundas, que es la citación, con nueva fecha, donde indica para presentar el 4 de mayo, pero por más que hemos estado solicitando los estados de cuenta, no llegaba a los estados de cuenta. Sobre ello ya pedimos una solicitud de prórroga, ya con documentos, con documentos que nos han firmado, nos han sellado el banco, que está en camino, está en trámite nuestra solicitud, y ZUNAT accede a esta prórroga indicando, ok, ya no me presentes el 4 de mayo, preséntame el 26 de mayo. Como ya nosotros teníamos, ya contábamos con la información toda a la mano, porque solo nos faltaban los estados de cuenta, y por qué menciono mucho los estados de cuenta, porque dentro de la escala de citación, en los documentos que tenemos que presentar, indica que tenemos que proporcionar los estados de cuenta. De nada sirve que yo presente toda la información, si no presento un punto de la escala de citación o del requerimiento. Igual tengo la multa. Entonces, por política, nosotros siempre presentamos el íntegro de toda la información, para evitar cualquier sanción de parte de la administración tributaria. Entonces, contamos ya nueva fecha, también teníamos ya, por fin, los estados de cuenta, y todo el sustento que ya teníamos ya en la mesa. Este es nuestro cargo, de nuestro descargo, ¿no? Ya con un documento bastante explicativo, detallado, y con todos los documentos que acreditan ese sustento. Y acá nosotros hemos presentado todo el vínculo que tiene la empresa con Giovanni, en qué se gastó, las rendiciones de dinero, todo, para demostrar a la zona que no son rentas de trabajo, no son ingresos omitidos, ¿sí? Y esto es nuestro cargo, por el descargo presentado. Victoria, el cierre de esquela. Hay que señalar que una esquelicitación culmina con la notificación del cierre de esquela como tal, donde indica que en este caso se proporcionó toda la información del anexo número 2, diciendo detalle, sí, sí proporcionó. Luego, el cliente, el contribuyente, cumplió con su sandal, la inflación tipificada, sí. Ya no tenemos ninguna multa, ya se presentó el descargo, por lo tanto, no tengo que pagar ni un sol porque se demostró que no son ingresos de trabajo, mucho menos ingresos omitidos. Y, caso cerrado, aquí está el detalle de expediente, donde indica que el descargo, y esta esquelicitación, se encuentra concluido. Entonces, esta tarde, o esta mañana, eso nos llegó el día de ayer, y quisimos compartir el día de hoy con todos ustedes para siempre estar al pendiente, primero, de su buzón, para poder presentar, tener todos los documentos que acrediten nuestro sustento, y dos, hacer nuestro derecho de defensa. Todo ello va a depender con los documentos que ustedes pueden tener para poder demostrar a la SUNAT y pueda cerrar su caso, que es que la situación indicando que se encuentra concluido, y, sobre todo, no pagar ninguna multa. La SUNAT dentro del Código Tributario lo estipula por no presentar la información dentro del plazo solicitado por la SUNAT. Tal cual, Iquisita, tal cual. Te agradezco y hacerle recordar a todos nuestros amigos que, efectivamente, ustedes también pueden ganar a la SUNAT. Nosotros ahorita les hemos demostrado cómo hemos convertido una supuesta deuda SUNAT de un millón doscientos mil a cero punto cero cero soles. No tuve que pagar absolutamente nada SUNAT, solamente tuve que ser ordenado, tuvimos que estudiar el caso, hacer el sustento respectivo, presentárselo a SUNAT y seguir el procedimiento. Básicamente, siempre yo les recomiendo que caminen de la mano de un especialista de confianza, su contador de cabecera, su abogado de cabecera, la persona en la que ustedes confíen, pidan el apoyo profesional que es la mejor persona que va a poder ayudarles y no olviden que ustedes tienen ese derecho a la defensa. Igual nosotros acá en Grupo Verona estamos dispuestos a ayudarlos cuando ustedes así lo necesiten. Muchas gracias. Vicky Cita, muchas gracias por acompañarme esta mañana. Muchas gracias Giovanni por tu llamado. Muchas gracias y muchas gracias por su atención, estimados amigos. Que tengan bonita tarde. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy José Verona, director del Grupo Verona, un amigo para ti. Hemos estado muy preocupados porque los empresarios quieren tener acceso a información, conferencias, videos, asesoría personalizada y tener un consultor día a día pero muchas veces les parece caro, oneroso, un precio que no pueden pagar. En Grupo Verona tenemos tu solución. Hemos ideado un paquete anual los 365 días del año vas a poder acceder a todos los videos, audios, conferencias, libros, información, legislación y sobre todo consulta personalizada. Es la membresía VIP de Grupo Verona. Te repito, la membresía VIP de Grupo Verona. Los 365 días disponible mañana, tarde, noche y madrugada. entrevistas, conferencias, comentarios, artículos, libros, análisis legal, análisis tributario, análisis contable, a tu disposición.